Venga, Manu, vamos. ¿Cómo vas? Venga, Manu. ¡Venga, vamos! ¡Vamos ahí, José María! ¡Venga, hay duro! ¡Tírale! ¡Venga, Paquito! ¡Muy bien! ¡Venga, Juan! ¡Vamos ahí! ¡Arriba! ¡Vamos, Juana! ¡Venga, que está ya! ¡Tírale ahí! ¡Venga, Bonetero, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Grego! ¡Ánimo ahí! ¡Vamos, Grego! ¡Vamos, Grego! ¡Vamos, Grego! ¡A boluda, vamos! ¡Vamos! ¡Ya con él,look! ¡Vamos, Grego! ¡A3,003,003,004,003,004! ¡Vamos, Grego! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡No lo ve! Pero bueno, si no les dejáis sitio, ¿qué pasáis? Haceros más para allá. Pero hombre, si no les dejan que suban. ¡Venga, mamá, queda ahí para arriba!